El jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, ha decidido cerrar la frontera con Haití y suspender el visado haitiano, el visado a los haitianos. Todos sabemos los grandes problemas que ha vivido República Dominicana con el vecino país. Todos sabemos que el problema de la migración es grave, es un problema de décadas y ningún gobierno ha podido resolver este problema. Nadie ha podido resolver esta problemática, nadie. Al día de hoy, en estos últimos días, han salido a los públicos muchísimas quejas y preocupaciones porque se estila que los extranjeros que más propiedades tienen en este país, los que más adquieren propiedades en República Dominicana, son los haitianos. Y todos sabemos el gran problema migratorio. La migración es mayúscula, es un problema incontrolable y además es un negocio lucrativo. El jefe del Estado se reunió hoy con su gabinete, con las estructuras de seguridad del Estado y se determinó esta iniciativa. Una iniciativa que llama mucho la atención y que preocupa. preocupa, estamos hablando del cierre con la frontera, del cierre de la frontera con Haití y de todas las actividades comerciales, todas las actividades comerciales. Pero también se pretende frenar el gran negocio de las visas. Todos recordamos que hace más de un mes se dio a conocer que en menos de dos meses los consulados de República Dominicana en Haití habían otorgado más de 60.000 visas en menos de dos meses. Una cifra preocupante, pero que dio a conocer, dio a conocer la gran problemática y el gran negocio y la corrupción que se vive en esos consulados. Cuando el presidente decide llegar tan lejos y cerrar la frontera, es porque la situación ya está fuera de control. Y como está fuera de control, se tienen que tomar medidas de esta naturaleza. El presidente no tenía otra opción y tuvo que hacerlo. El cierre de la frontera, el cese, pare de los visados haitianos, solamente nos da a entender lo grave y preocupante que es la crisis entre República Dominicana y Haití. Hay que tomar medidas en el asunto y cuidarse, amigas y amigos. Gracias. 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 Gracias.